Música Vamos a empezar dando las gracias por supuesto a todos vosotros por acudir a una nueva charla de Chamberí de la Fundación Cofares y también gracias por supuesto a los que nos están escuchando online. La Fundación Cofares, quiero aprovechar medio minuto, tiene dos grandes objetivos fundacionales, dos ejes que justifican su razón de ser. Son por un lado el programa Sanamos, que es un programa continuo para hacer llegar tratamientos farmacéuticos a personas con muy pocos recursos, tratamientos de productos que no los cubren los sistemas de salud. Entonces son personas que tienen muy poco dinero para su vida cotidiana y les duele mucho una vitamina, un antiparasitario, un laxante. Y la Fundación ha decidido que todos los beneficios que tiene de todos los eventos que hacemos van dedicados a estas personas. Lo hacemos a través de las oficinas de farmacia, de nuestros socios en Madrid y en toda España. Y aunque no vamos a arreglar el mundo o no es un proyecto que impacte de africano, creemos que como somos parte del grupo Cofares y Cofares se dedica a la distribución, vamos a contribuir con esa gotita de solidaridad con el programa Sanamos. Así que esas personas ya os agradecen la participación que tenéis en nuestras actividades. Y la segunda razón de ser, o el segundo objetivo de la Fundación es tratar y visibilizar temas de salud. ¿Por qué hacemos esto? Nuestro claim ya sabéis que es por la salud de todos. Y lo que queremos es, desde un espacio neutro y sin ánimo de lucro, tocar temas que puedan ayudar a toda la población en general. Aquí no nos dedicamos a farmacéuticos, ni a niños, ni a mayores. Queremos que temas poco tratados o que no son muy comerciales salgan a la luz y ayuden a personas que nos escuchen. En ese sentido, hemos tratado temas como el suicidio, como el cáncer de mama, desde aspectos del abandono. Y hoy tenemos el lujo de contar con Margarita del Val para tratar el tema de lo que nos ha hecho sufrir tanto y nos ha impactado, como es los virus, las vacunas. Y además eso, con una palabra que a mí me encanta, que es con rigor, con rigor. En un mundo donde hay tantos mitos, fake, falsedades, desinformaciones, personas que hablan de salud y son de otros medios, pues hoy tenemos a una persona que he intentado coger lo que ella llama el currículum abreviado y bueno, me ha costado muchísimo trabajo extraer un folio, con lo cual os invito a que cualquier persona indague en lo que ha sido su formación impresionante. Entonces, voy a hacer una breve descripción muy, muy, muy sucinta de lo que sería su carrera. Margarita del Val es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es investigadora científica, es viróloga e inmunóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Molecular Severo Ochoa en Madrid. Institucionalmente destaca por su labor como responsable de la, bueno, ha sido responsable de la Agencia Europea del Medicamento como asesora en la comercialización de medicamentos. Escribirá la Academia Nacional de Farmacia y del Comité Experto Asesor en Vacunas de la Comunidad de Madrid. Coordina, entre muchas otras cosas, la Plataforma de Investigación Interdisciplinar de Salud Global del CSIC. Nos estaba comentando antes esa labor tan importantísima de unir a investigadores dentro del CSIC de diferentes aspectos o materias. A nivel social, contribuye de forma muy activa y continuada en la traslación y comunicación de los conocimientos internacionales científicos a la sociedad española, labor por la que ha sido ampliamente reconocida. Entre una treintena de premios, pues destacamos, por ejemplo, el premio de Comunicación Científica del CSIC y de la Fundación BBVA y la medalla al honor a los valores sociales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ha publicado artículos de gran impacto y muchísimos en las mejores revistas y de mayor prestigio. Y ya me he quedado aquí porque es tan impresionante su currículum que lo que yo quería aquí acabar diciendo es y ella ha sido la cara que nos ha dado más confianza, por lo menos a mí personalmente, durante la pandemia. Yo cuando la veía ella, digo, a ver, por favor, que nos ponga un poco de rigor y de luz, no en tantas de los miedos, temores e informaciones que hemos tenido. Entonces, simplemente agradecerte muchísimo, Margarita, que estés aquí. Te invito a que vengas en otro momento. Te invitamos también a los eventos de la Fundación y adelante con tu presentación. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por contar conmigo. Gracias a los asistentes presenciales. Y bueno, voy a intentar dar una visión de dónde está, dónde está esta pandemia y cómo estamos situados para el futuro. Y también al final, pues un toque de dónde estamos ahora, en qué situación está ahora la pandemia, que claro, estamos mucho mejor de lo que hemos estado hasta ahora. Nos ha pillado una pandemia y quizás no éramos tan conscientes de lo vulnerables que éramos a las enfermedades infecciosas. Parecía que ya las habíamos superado todas y que no existían bacterias o virus en el ambiente prácticamente. Pero en realidad, la capacidad que tienen los agentes infecciosos de causar emergencias es cada vez más grande. Y es cada vez más grande porque el contagio se da cuando hay mucho contacto humano y cada vez tenemos más contacto humano. Bueno, el primer gran factor de contacto humano es el vivir en ciudades. Y lo primero que eso se ha desarrollado es en zonas que están avanzando en su desarrollo humano, zonas que antes eran muy rurales, muy retrasadas o con costumbres muy tradicionales, que están empezando a desarrollar ciudades. Y entonces, en las últimas décadas, ha habido epidemias que han surgido en la zona del sudeste asiático y ahora están también empezando a surgir en el centro de África. Zonas en desarrollo y cuando son más problemáticas es cuando se concentran en las ciudades porque se está en contacto con muchas personas. Entonces, dándonos cuenta de que hay muchas infecciones que se transmiten entre las personas, es muy importante reconocer que incluso en este siglo ha habido bastantes epidemias o incluso pandemias, pero que como no nos habían afectado de esta manera, no las reconocíamos. Y las razones de las pandemias, algunas son como este coronavirus, como el que ha causado la COVID-19, que son virus nuevos, absolutamente nuevos, que saltan de alguna especie animal al ser humano, se enfrentan al ser humano por primera vez, se contagian mucho y causan enfermedad o mortalidad. Y uno que recordamos muy bien y que sigue entre nosotros es el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus del SIDA, que surgió en los años 80, a principios de los 80 y quizás este virus. Pero luego también hay otros agentes infecciosos que están ahí y cambian. ¿Qué les ocurre? Son los reemergentes, son agentes infecciosos que cambian algo, como las gripes A, las epidemias de gripe A, que ha habido pandemias de gripe A varias durante el siglo XX. Y durante el siglo XXI no ha habido pandemias de gripe A porque se han controlado en el sitio en que surgen. Casi cada año surge una nueva posible epidemia de gripe aviar, que es también gripe A, que infecta a personas que están en relación con las aves infectadas, que no se transmite entre personas y que gracias a eso se puede controlar. Pero en general son gripes aviares muy graves, muy graves que a lo mejor causan la muerte de un 30, un 50% de las personas infectadas, que es muchísimo. En comparación con eso, el coronavirus, con la que ha causado, causa tan solo la mortalidad de una de cada 100 personas. Y también ha habido el Zika, que se quedó más en zonas tropicales, pero que llevaba hacía décadas infectando con baja incidencia en algunas zonas. Se conocían epidemias locales hasta que se lanzó por todo el mundo, justo antes de los últimos Juegos Olímpicos. Y también está la viruela del mono. La viruela del mono es una viruela que afecta, que la aportan los roedores del centro de África, no de otros sitios, los roedores silvestres, que puede saltar a seres humanos o a monos, y por eso recibió ese nombre que es un poco equívoco, y que ahora en 2022, cuando lo conocíamos desde los años 70, de repente en 2022 se ha transmitido mucho más rápidamente que antes. Y estaba, pero reemerge en una situación distinta. Hay una pandemia lenta por ahí debajo, que son las resistencias crecientes a antimicrobianos, a antibióticos, que eso en algún momento nos podrá causar daños importantes, no solo porque no podamos controlar infecciones por determinadas bacterias, porque sean resistentes a los antibióticos en determinados pacientes, sino además que impactarán bastante en aquellas operaciones quirúrgicas a las que nos atrevamos a someternos, porque algunas de ellas tienen peligros de complicaciones, algunas de ellas se tratan con antibióticos preventivamente o en cuanto surge la complicación, y realmente nos puede comprometer mucho el recurrir a esas operaciones en el futuro. Y por eso hay que trabajar desde ahora. Hay que trabajar desde ahora. Y luego también hay enfermedades que son muy prevalentes en el mundo, que causan una mortalidad muy alta. Por ejemplo, las enfermedades respiratorias en los bebés de menos de 6 meses, de 12 meses, son las que causan más muertes entre esa franja de edad. La tuberculosis es la enfermedad infecciosa por sí misma que causa más mortalidad en el mundo antes de que irrumpiese el coronavirus y volverá a serlo cuando el coronavirus baje. Y además estamos viendo que estas enfermedades como la tuberculosis, la malaria, han perdido en parte el control que se estaba ejerciendo en los últimos años durante todo este siglo XXI y estaba bajando la incidencia. Y ahora con el descontrol de la pandemia en muchos países, con los recursos limitados, pues han vuelto a resurgir los casos que estaban en una caída continua. Están ahora resurgiendo y se volverán a controlar, pero bueno, se han perdido varios años de control. Entonces, esto es importante porque todas estas virus que están dando vueltas alrededor, bacterias, parásitos, pueden en algún momento causarnos un problema, pueden en algún momento causarnos una emergencia. Y por eso hay que hacer mucha investigación, mucho seguimiento de qué es lo que está ocurriendo. Como decía, el factor principal es el que estamos mucho más en contacto en las ciudades. Cada vez el mundo es más urbano, más de la mitad de la población ahora ya vive en ciudades. Las pequeñas todavía son más saludables, pero las grandes ciudades son un foco de contacto con tantas personas distintas que es más fácil propagar las epidemias. Y también, obviamente, hay muchos más viajes, hay mucho más contacto con personas de todo el mundo de lo que había hace un par de décadas. Hay muchos más viajes por ocio, el turismo o por negocios. Y por eso, cada vez hay un poco más riesgo de emergencias. También estamos cada vez más preparados. Esa es la otra parte buena. También hay más transporte de animales. Hay más animales que se traen de sitios remotos, exóticos, a veces sin control sanitario, a veces vienen ilegalmente. Son las especies invasoras y se instalan en nuestro ámbito. Y estos animales a veces traen algún agente infeccioso que puede causar una epidemia local. Y detrás de ello están también las infecciones que están causadas por agentes como la malaria que se transmiten por insectos. Entonces, los insectos, las plagas, que antes estaban a lo mejor circunscritas a zonas subtropicales o tropicales, poco a poco van ganando, con el calentamiento global van ganando nuevos hábitats. Y en el Mediterráneo ya tenemos bastantes de ellas. Un ejemplo, por ejemplo, es el mosquito tigre, que tiene la capacidad de transmitir varias de estas enfermedades infecciosas que son más típicas de los trópicos y que nos irán llegando a nosotros y para las que estamos preparándonos. Desde luego nos estamos preparando en todos los servicios de enfermedades tropicales de los grandes hospitales. Y luego hemos ganado algo muy bueno controlando las infecciones, que es una mayor esperanza de vida, pero la cara B de esa mayor esperanza de vida es que tenemos una población más envejecida. Y cuando una población más envejecida se enfrenta por primera vez en su vida a una experiencia nueva, se enfrenta por primera vez en su vida a una infección nueva que no ha tenido cuando era pequeño, el problema que podemos tener es lo que hemos tenido con este coronavirus, que no tiene las fuerzas que se tienen cuando uno es recién nacido o pequeño. El coronavirus nos ha enseñado bastantes cosas y hay que extraer las circunstancias positivas, las enseñanzas positivas, pero también hay algunas que nos han marcado porque tenemos que darnos cuenta que tenemos que estar preparadas para una siguiente pandemia. Claramente darnos cuenta que esto no es solo una emergencia de salud y de sanidad, sino que es una emergencia de la sociedad y para ello, desde el primer momento en que pueda haber una emergencia de estas, aunque todavía no afecte a la sociedad, hay que reaccionar desde todos los sectores, porque con eso lograremos dar muchas más visiones de por dónde vienen los problemas y la integración del conocimiento y de las visiones de gente que es experta en muchos campos o que sin ser experta tiene una percepción especial de un sector, pues esto es muy importante para lograr que podamos enfrentar la pandemia espontáneamente, eso se ha hecho durante esta pandemia, pero tenemos que fortalecerlo para que nos pille más preparados las capacidades de la investigación que entren más en contacto con la clínica, con las empresas, con los sectores económicos, con la comunicación, que eso yo lo he vivido mucho, o en la formación de gente nueva. Y desde luego tenemos muy claro que la reacción rápida es lo mejor, lo mejor, la primera fase yo la llamo un poco medieval porque era como cuando en la Edad Media se cerraban las murallas de las ciudades y había una peste para que aquello se quedase circunscrito a un área. Bueno, la primera etapa fue el confinamiento, fue absolutamente necesario, sin el confinamiento nos habríamos vuelto a la Edad Media, a lo mejor si no hubiésemos hecho el confinamiento habría habido cientos de miles de muertos en pocas semanas y esa es la primera fase, claramente, pero inmediatamente empezamos a darnos cuenta que empezaba la fase del conocimiento, de la investigación y la investigación, la ciencia, el desarrollo, nos trajeron primero la esperanza de que podíamos encontrar soluciones y luego nos trajeron las soluciones, que fueron las vacunas. Entonces, eso es muy importante para también enfrentar muchos más retos que tiene la sociedad. Este ha sido un reto importante, pero tenemos el reto del cambio climático que está avanzando a marchas forzadas y darnos cuenta de que no va a suponer solo hacer sacrificios, no va a suponer solo una desaceleración, sino que también nos tiene que traer las esperanzas de nuevas soluciones que vengan de la tecnología y de la ciencia. Y eso es muy importante porque eso nos ayudará a colaborar generosamente, como lo hemos hecho durante la pandemia a muchas personas. Aún así, la investigación todavía es precaria, todavía es frágil en España y el tema de la salud pública y de la prevención todavía son frágiles, todavía no tienen el reconocimiento que tienen, porque de alguna manera mueren de éxito. Quien está preparado y corta algo allí donde surge, pues no tiene el mismo impacto. Entonces, por eso es importante reforzarlos y darles el valor importante. Otra de las cosas que hemos notado, quizás negativamente, pero se ha percibido muchísimo el valor, es el valor de los datos. Datos de salud, datos de movilidad, datos de ocupación, datos de los ERTE, datos de la actividad que había en los sectores esenciales. Eso es muy importante. Y a España nos ha tocado muy fragmentados. Los datos en España, se recogen muchos datos, pero ni siquiera son en el mismo formato en distintos hospitales o en primaria y en hospitales. Y eso nos ha evitado que los podamos compartir con otros muchos sectores o con el mismo sector y que tengan ese valor que tienen los datos. Los datos son muy valiosos, pero solo si se pueden compartir. Y eso es una de las asignaturas pendientes que tenemos claramente. Y nos va a pillar bien, porque estamos con el despegue rotundo de la inteligencia artificial que nos va a permitir analizar muchos datos, pero para que se puedan analizar, primero hay que tenerlos de una manera que pueda ser analizable. Entonces, es muy importante, en particular en salud, es muy importante tener los datos de salud muy bien trazados, muy bien anotados, y también los datos de los partes de defunción. Es muy importante que en los certificados de defunción conste claramente las varias circunstancias que han podido llevar a la defunción, porque entonces sabremos mejor cómo prevenir. A cambio, la pandemia nos ha pillado con una preparación tremenda a nivel de sociedad. Nos ha pillado con mucha madurez la sociedad española, mucha sensatez, mucha responsabilidad, muy importante, mucha responsabilidad intergeneracional, cómo los jóvenes han protegido a los mayores y han aguantado mientras los mayores se vacunaban. De manera que la campaña de vacunación en España ha sido excelente y ha sido gracias a todos. Gracias a los que nos vacunaban, gracias a los pediatras que nos enseñaron desde siempre a valorar las vacunas, gracias a toda la sociedad que ha sido, como digo, muy madura. Y luego darnos cuenta de que tenemos una debilidad a la vez que una fortaleza, que es el turismo. España depende mucho del turismo, normalmente es un gran motor de recuperación de las crisis, pero hay que reconocer que en las pandemias que se exacerban cuando hay mucho contacto entre personas, pues es un factor adicional de riesgo, el que haya mucho turismo, porque hay muchos viajes, muchos contactos, mucho ocio. Y en ese sentido, al turismo no hay que demonizarlo, sino todo lo contrario, hay que detectarle de las herramientas adecuadas para que pueda ser un turismo más seguro. Y parte de las herramientas es evitar que contribuya a la transmisión de las infecciones. ¿Cómo sabemos si la próxima vez que aparezca una nueva alerta de infección va a ser algo muy grave o no va a ser muy grave? Pues bueno, hay que tener bastante conocimiento, pero es muy importante por eso juntar a gente de distintos sectores. Una de las cosas primeras es conocer a los agentes infecciosos, y en eso trabajamos desde la investigación conociendo a muchos agentes infecciosos. Surgen nuevos continuamente, surgen desde animales continuamente o agentes infecciosos que no conocíamos y que son muy dañinos, pero bien es cierto que, por ejemplo, en el campo de los virus, que yo los conozco, conocemos a veintitantas familias de virus y no están surgiendo virus de nuevas familias. Por lo tanto, si conocemos las familias de virus, eso nos ayuda ya a saber de qué tipo puede ser este virus cuando viene. Cuando supimos que esto era un coronavirus, nos orientó muchísimo en cómo enfocar la respuesta desde la investigación y desde las empresas a la pandemia. Lo segundo que hay que conocer es el grado de inmunidad de la población en general. Y esto lo voy a comentar un poco más adelante, porque lo importante no es sólo cómo está protegida cada persona, sino cuántas personas en la población están protegidas o no. Porque dependiendo de cuántas personas se puedan infectar a la vez, es cuando puede haber un colapso del sistema sanitario, un colapso de atención a los pacientes, un colapso de la economía, y eso es muy importante a nivel de, como digo, de población. Conocer el modelo de transmisión es vital para poderlo parar, para poder desinfectar donde haga falta y no equivocarnos, desinfectándonos, por ejemplo, las suelas de los zapatos frente a un virus respiratorio, pero ahí caímos todos. O sea, que ahí al principio ante el desconocimiento ocurrió eso. Y luego hay que hacer mucho investigamiento, hay mucha investigación, hay que tener mucha preparación desde la investigación, hay que tener estrategias pensadas de investigación o ya ensayadas. Hay que estar prevenidos desde la investigación para tener nuevos tratamientos si la gente enferma, pero idealmente nuevas vacunas para que la gente no enferme y tener diagnóstico para poder controlar la infección. Y luego darnos cuenta de que no estamos solos como especie predominante en el planeta, sino que muchos de los agentes infecciosos nos vienen de los animales, en particular de los animales que son más cercanos a nosotros, de los mamíferos, otros mamíferos como los primates u otros mamíferos que vuelan, como los murciélagos, que son fuente de muchas infecciones, y por lo tanto que la salud humana está imbricada con la salud animal y también está a su vez con la salud del medioambiente, en lo que concierne a agentes infecciosos. Por supuesto, también en lo que concierne a temas de contaminantes medioambientales. Desde el punto de vista de la inmunidad poblacional, ¿cómo podemos saber si algo que viene es muy grave o no es muy grave? Bueno, pues, por ejemplo, en el caso de las gripes, las gripes A, hemos tenido varias pandemias durante el siglo XX, cuatro, la última fue en el siglo XXI, en 2009, y la gripe A de 2009, por ejemplo, sustituyó a la gripe A de 2008, de 2007, de 2006. Todos habíamos pasado la gripe A en algún momento de nuestras vidas, menos los más jóvenes, y por eso, mucha gente tenía inmunidad de base, inmunidad celular, lo que llamamos de base para un montón de proteínas del virus. El virus cambió suficiente para resultarnos bastante nuevo, pero no tanto como para afectar a las personas que ya habían pasado una gripe A de la forma más grave. Y por eso, es muy importante que además, bueno, los muy, muy mayores, incluso en el caso de 2009, tenían anticuerpos frente a virus que habían circulado hasta los años 50. Y por eso, es muy importante darnos cuenta de que la pandemia gripe A, que llovía sobre mojado, porque sustituía la gripe A de los años anteriores, afectó sobre todo a los que tenían poca inmunidad frente a las gripes A, que eran los jóvenes. Fue una pandemia de niños, niños en los campamentos, de jóvenes, de universidades y de mujeres jóvenes de las embarazadas, porque tenían un riesgo especial. Hay poca población vulnerable al virus de una manera tan drástica. También hubo personas mayores que enfermaron, pero no los de 80, 90, 100, 70, sino que fueron porque esos tenían más inmunidad a lo largo de toda la vida. Y entonces es muy importante darnos cuenta de que no había tantas personas que fuesen vulnerables en la pandemia de 2009 y las oleadas se controlaron solas. Cuando ya todas las personas vulnerables se habían infectado, porque era un virus que entró también con pocos síntomas hasta que nos dimos cuenta, cuando ya se habían infectado todos, las oleadas cayeron. En 2009, en Madrid, por ejemplo, hubo una oleada en primavera y la siguiente oleada fue cuando volvimos todos del verano, la oleada de otoño, septiembre, octubre, noviembre. En noviembre bajó la oleada y ese año no tuvimos la típica temporada de gripe de enero-febrero, porque todos los que normalmente se habrían infectado en enero-febrero ya se habían infectado en el otoño. Entonces, las oleadas dependen de cuánta gente vulnerable haya y eso es muy importante reconocerlo. Por eso ahora tenemos más virus respiratorios que están circulando incluso en épocas raras como el verano, porque ha habido mucha gente que durante dos años se ha ido acumulando sin exponerse a estos virus y ha habido gripe continua durante todo el verano, a bajo nivel, pero continua. En comparación con las gripes A y por eso la comparación con la gripe A al principio, esto no es más que una gripe, fue un error, el coronavirus, el SARS-2, se ha enfrentado a una población que en toda la humanidad nadie tenía nada de inmunidad, nadie tenía nada. Entonces, nos ha podido infectar a todos simultáneamente o casi sincrónicamente y eso es lo que podía causar el gran problema de saturación de los hospitales, de saturación de todos los sistemas sanitarios. ¿Quiénes la sufren más? La sufren más los más mayores que tienen un sistema inmunitario más envejecido y eso ocurrirá probablemente con toda nueva infección que sea absolutamente nueva para la población humana en el futuro. ¿Cómo se controlan las oleadas? Pues no se controlan dejándolas pasar porque si lo hubiésemos dejado pasar habría sido tremendo, se controlan de una manera muy fuerte con confinamientos, con medidas estrictas hasta que se tengan vacunas y tratamientos. Tras varias oleadas todavía queda mucha población vulnerable que se podría infectar. Ahora mismo los jóvenes se han infectado bastante pero los mayores no se han infectado tanto y la inmunidad de las infecciones ayuda si cae sobre ya las personas vacunadas. A veces me preguntan por qué hay tantas oleadas de este coronavirus cuando la gripe de 1918 se solucionó con muy pocas oleadas. Pues gracias a que las contenemos cuantas más oleadas tengamos cada una de ellas será menos potente porque afectará a menos personas cuando las logremos contener o con vacunas o con medidas de confinamiento. Y ahora nos ha llegado un nuevo virus el virus de la viruela del mono que es de la familia de las viruelas de la viruela de la vaca con la que se hizo la vacuna de la viruela humana de la familia de la viruela humana y este virus que llegó en 2022 nos ha pillado a la población mayor de 40, 50, 60 años vacunados con la vacuna de la viruela humana y la vacuna de la viruela humana que se dejó de administrar como digo hace como 50 años es tan potente que la inmunidad vale para otro virus el de la viruela del mono y además dura decenas de años que se haya demostrado con experimentos de campo muy potentes la inmunidad frente a la viruela humana por lo menos protege de la viruela del mono es decir de otro virus protege por lo menos 30 años o sea que la memoria inmunitaria es muy potente tiene mucha capacidad y en este caso protege muy bien por lo tanto ya no tenemos a los mayores como personas de más riesgo sino que tenemos a los jóvenes y los jóvenes tienen un sistema inmunitario mucho más potente y además nos ha pillado con reactivos nos ha pillado con reactivos para diagnosticarlo con un antiviral y con una vacuna mejorada respecto a la vacuna con la que se radicó con la viruela del mundo y nos ha pillado preparados porque ha habido de fondo sin que nadie casi se enterase un grupo de personas que han trabajado por si acaso volviese la viruela humana vamos a estar preparados con mejores vacunas y mejores antivirales aunque no existía el virus en el mundo desde 1979 nos hemos estado preparando desde la investigación y desde el desarrollo y desde salud pública calladamente para que tuviésemos estas herramientas y nos ha pillado preparados solo que tenemos muy pocas dosis en la mayoría de los países bueno pues estas oleadas se espera que se contengan por la vacunación sobre todo con las pocas dosis que tenemos con la vacunación de los contactos de los casos positivos y con los grupos de alto riesgo y que se contengan además con las medidas y esto ha sido muy interesante porque las personas que eran grupos de riesgo de contagiarse con la viruela del mono ellos ya sabían lo que era evitar contagiarse ellos ya sabían si estaban contagiados evitar exponer a contactos y se han autolimitado en su comportamiento de manera que habiendo salido de otra pandemia o estando saliendo de otra pandemia han reaccionado muy potentemente y ellos han sido el mayor motor de que se controlen las oleadas en España ha estado julio y agosto y ahora ya mismo está desde entonces a nivel muy bajo y en el mundo subió más tarde que en España porque España fue de los primeros países y de los más castigados por habitante y está ya bajando hasta unos niveles de tan solo el 20% de los valores máximos de casos en Europa ha causado unos 26.000 casos con unos tres personas fallecidas cada pandemia será distinta por lo tanto hay algunas que dan menos miedo que otras y hay algunas que tienen un impacto tremendo aunque parezca que no son tan graves y es muy importante que darnos cuenta que este virus es un virus más no es un virus tremendo no es el peor virus de los que puedan existir es un virus más y encima si nos hubiésemos infectado de pequeños como nos infectamos de la varicela pues no nos habríamos prácticamente ni enterado habría sido uno de los catarros que ocurren y por qué por qué pues bueno porque si nos hubiésemos infectado de pequeños con nuestro sistema inmunitario muy potente habríamos reaccionado tendríamos inmunidad durante mucho tiempo pero nos ha pillado sin nada de inmunidad y hay dos tipos de inmunidad una es la que confieren los anticuerpos los anticuerpos es lo que llamamos la inmunidad humoral los anticuerpos son muy importantes porque se dirigen a la parte externa de las partículas infecciosas de virus y entonces les impiden que se contagien de una persona a otra persona y les impiden que se contagien de una célula a la célula siguiente del mismo organismo y son importantes por lo tanto para evitar la transmisión pero a la vez es muy importante saber que los virus nos infectan para multiplicarse en nuestras células porque si no son inertes y para multiplicarse en nuestras células lo que hacen es crear en cada célula infectada una auténtica factoría de virus una fábrica de virus por lo tanto la otra parte de la inmunidad que es más desconocida y que es más difícil de determinar que es la inmunidad celular es muy importante porque esto son células específicas los linfocitos que lo veremos en todos nuestros análisis de sangre los linfocitos citotóxicos los que son tóxicos para las células infectadas pero solo para las infectadas y de esta manera se destruyen no solo las partículas de virus infecciosos sino la fábrica donde se generan miles y miles de ellas es muy importante tener ambas y que ambas colaboren porque son como quien tiene un ejército de tierra y un ejército la fuerza aérea cada uno tiene su papel y ambos colaboran en erradicar al enemigo el sistema inmunitario tiene que estar equilibrado la mejor manera de equilibrarlo es llevar una vida sana y antes se decía mucho trato poco plato mucha suela de zapato y eso se decía cuando no teníamos las vacunas las vacunas es la mejor manera de tener un sistema inmunitario muy preparado para cuando llegue una infección pero básicamente es tener cuidar las barreras desde luego las barreras de nuestro organismo son la piel por fuera no hacernos heridas no abusar de tatuajes o de piercing y las mucosas tener las mucosas muy hidratadas bien alimentados tener una alimentación muy cuidada se ha visto que las personas con diabetes tipo 2 que está causada por una alimentación desequilibrada tenían un riesgo aproximadamente el doble de tener una COVID grave entonces la alimentación con un papel muy importante y hay que volver a recuperar la dieta mediterránea que desde luego ya con ensayos nutricionales de muy buena calidad es la que mejor protege de estos problemas relacionados con muchas de las infecciones crónicas que tenemos a lo largo del tiempo es muy importante dentro de la vida sana dormir bien tiene un efecto positivo sobre nuestro sistema inmunitario es importante hacer un ejercicio moderado nada de correr maratones sino algo que esté al alcance de todos y esto es algo que hemos ido abandonando hemos ido abandonando y cada vez somos más sedentarios cada vez cogemos más el coche para todo hay que volver a ello hay que evitar el estrés y esto durante la pandemia era casi imposible ¿no? quien no ha tenido miedo estrés depresión ansiedad angustia bueno pues eso todo ello libera mediadores que para el sistema inmunitario le hacen desequilibrarse y además mucho trato las relaciones sociales satisfactorias son muy positivas conversación relaciones sociales relaciones satisfactorias de trabajo todas ellas son muy positivas liberan mediadores que llevan al sistema inmunitario a controlar las infecciones de una manera quirúrgica en lugar de llevar hacia inflamación que la inflamación acaba causando daño cada vez tenemos más enfermedades inflamatorias o con componente inflamatorio y eso es un desequilibrio del sistema inmunitario modo de transmisión es de las cosas que hemos aprendido los agentes infecciosos nos llegan por todos los lados y hay agentes infecciosos que nos llegan por ejemplo por gotitas que espelemos al hablar o por los aerosoles que estamos expeliendo continuamente cuando respiramos y ahí está por ejemplo la tuberculosis la gripe el sarampión los catarros hay muchas que conocemos y también hay otras que son más por contacto o incluso por contacto con heces que nos trae los virus que se secretan por ahí las diarreas la hepatitis A son por contacto con heces pero el herpes labial por ejemplo es por contacto directo con las lesiones el agua contaminada es otra de las vías de transmisión que ya hemos controlado porque tenemos un agua potable de muy buena calidad y luego la entrada por la sangre que puede ser la vía sexual que puede ser transfusiones que puede ser el parto que pueden ser heridas que pueden ser picaduras de mosquitos y hay distintos agentes infecciosos que nos pueden entrar por esas vías las que tienen más potencial disruptivo más potencial pandémico son las que menos controlamos que es la vía respiratoria y las que entran a la sangre por picaduras de insectos o por transfusiones parto por ejemplo el parto es uno de los factores de riesgo para el tétanos no en este país pero si en países que tienen menos higiene durante el parto ¿y qué hemos reaprendido con la transmisión del coronavirus? hemos vuelto a aprender que los agentes respiratorios se pueden transmitir por los aerosoles y no solo por las gotitas que están muy cerca cuando estamos muy cerca sino que los aerosoles pueden llegar a distancia se pueden quedar suspendidos en el aire de una habitación interior mal ventilada y de esa manera pueden llegar a muchas personas a lo largo de a veces minutos a veces horas y esto es muy importante porque también obviamente cuanto más cerca estemos de alguien que emite aerosoles contagiosos pues más probabilidad que nos infectemos pero es muy importante para darnos cuenta de aprender de ello y prepararnos para el futuro en el siglo XIX tuvimos epidemias de cólera y estas surgieron porque el cólera se transmite por el agua por las aguas fecales cuando las aguas residuales y las aguas potables no estaban bien separadas en ciudades que estaban creciendo muy desordenadamente pues había ocasionalmente aguas fecales que contaminaban al agua potable y se producían estas epidemias de cólera se aprendió costó décadas aprender esta enseñanza costó décadas pero el avance en potabilizar el agua el agua de beber ha sido el mayor avance en salud pública que hemos tenido en la historia y eso ha logrado reducir todas las infecciones y en particular las infecciones infantiles que tenían muchísima mortalidad ha logrado subir la esperanza de vida de una manera drástica continua sostenida desde que se empezó a controlar la calidad del agua y luego se ha venido ayudada por supuesto por los antibióticos y las vacunas bueno pues con el coronavirus hemos redescubierto la transmisión por los aerosoles y ahora mismo tenemos que darnos cuenta de que el esfuerzo de trabajar por un aire más limpio nos va a dar unos réditos importantes el aire más limpio más libre de infecciones no tiene por qué ser estéril más libre de contaminantes ambientales probablemente más libre de alérgenos esto nos va nos va a favorecer que el aire en interior sea más bueno sea de mejor calidad y que tengamos menos infecciones ¿cómo se sabe la calidad del aire? pues la mejor manera de respirarlo de detectarlo es viendo cuánto de respirado está ese aire por otras personas como siempre que respiramos expilemos CO2 la medida del CO2 nos da una idea muy buena de cuántas personas han respirado ese aire antes de que nosotros lo respiremos por lo tanto nos da una idea del riesgo que hay en cada sitio en particular si el CO2 nos indica que el aire está muy respirado por las personas si estamos en un momento en que hay virus circulando y eso en invierno están circulando un montón de virus respiratorios no solo este coronavirus pues lo que hay que hacer es ventilar ventilar por medio de sistemas de aire acondicionado o por medio de abrir las ventanas y renovando el aire lo más posible si no se puede renovar el aire suficientemente hay filtros los filtros EPA son muy eficaces para retener y eliminar los agentes infecciosos tras varios pasos por los filtros y en algunos casos en sitios en particular pues como hospital y residencias de mayores sería útil que estos filtros además tuviesen una luz ultravioleta interna que es germicida y en cada paso además inactiva los virus para el agua teníamos límites pues como conocer unos límites de agentes infecciosos y clorar el agua bueno pues para el aire tenemos una medida indirecta que es el CO2 y no solo es importante saber cómo de respirar está el aire para evitar infecciones sino también porque puede el CO2 nos atonta nos afecta la concentración mental nos va dejando el aire muy cargado nos va dejando un poco más atontados y voy a tomar un poco el aire se suele decir que no me puedo concentrar bueno pues es importante para eso y realmente las ventajas de mantener un aire con menos respirado menos cargado con menos cantidad de CO2 son múltiples si tenemos menos infecciones habrá menos bajas laborales si nos concentramos mejor seremos más productivos si tenemos que ventilar que requiere un gasto energético adicional ventilaremos lo justo para tener el menor gasto energético adicional y yo no sé si incluso podrían tener algún impacto sobre los accidentes de tráfico porque los coches es el sitio interior más pequeñito en el que nos solemos meter durante varias horas y se satura enseguida de aire respirado y va atontando ya no es que nos contagiemos y vamos pocas personas pero que va atontando eso es muy importante y además es una de las herramientas que podrían ayudar a la seguridad del ocio y del turismo que he comentado antes también es importante darnos cuenta de que esto ya no es solo para el coronavirus igual que tener un agua potable no nos quito solo el cólera de encima nos quito muchas infecciones más entonces tener un aire más limpio nos ayudará a controlar más infecciones por virus por bacterias respiratorias y muy importante es probable que ayude a que las próximas epidemias que surjan no se conviertan tan rápidamente en pandemias o nunca se conviertan en pandemias sino que se logren controlar a un nivel local porque no haya tantas personas que se puedan contagiar simultáneamente con un aire más limpio se contagiará solo a las cercanas que no hayan tenido precauciones y no a las lejanas y de esa manera se logrará controlar quizás localmente como digo por supuesto habrá una bajada en el gasto sanitario si evitamos las infecciones respiratorias en el gasto sanitario y en el sufrimiento humano la época del año en que hay más mortalidad que es en enero febrero la mayoría de la mortalidad está desencadenada finalmente por enfermedades infecciosas respiratorias como he dicho antes en el mundo para los bebés también son la mayor causa de mortalidad ¿qué hacemos de todo esto de controlar el aire más limpio? hay algo que hemos aprendido fantásticamente que es actividad es el aire libre hemos redescubierto hacer muchas cosas el aire libre eso está muy bien pero nos queda pendiente establecer una medida del aire establecer normativas aclarar cuáles son los aparatos que funcionan y cuáles no y creo que esto es una labor de todos de nuevo multidisciplinar como decíamos al principio de ingenieros de arquitectos de expertos en transportes en energía e incluso en urbanismo debe ser una revolución tranquila pero una revolución en el control de las infecciones y atención al otoño que nos viene en este otoño nos hemos dado cuenta de que tenemos poco acceso a recursos energéticos nos hemos dado cuenta de lo caro que cuesta estamos intentando ahorrar energía y por lo tanto vamos a ventilar menos atención que las situaciones que antes eran en interior y habíamos aprendido a darnos cuenta de que podían no ser tan graves a lo mejor este año son más problemáticas porque hay más concentración de los agentes infecciosos en interiores no sabemos lo bien ventilados que están porque no tenemos un lector de CO2 en cada habitación en cada sala y por lo tanto a lo mejor nos estamos exponiendo más cuanto más enemigos nos infecten más difícil será nuestro sistema inmunitario controlarlo o sea que hay que tener también un poco de medida en ello otra de las enseñanzas ha sido que necesitamos vacunas vacunas más completas si tuviésemos vacunas que si protegiesen de la infección tendríamos vacunas que pararían irían arrinconando el virus porque persona vacunada sería persona que ya sería segura irían arrinconando el virus en poblaciones en zonas geográficas en países en continentes y esto sería lo más deseable vacunas que bloqueasen la transmisión del virus lo que llamamos las vacunas esterilizantes y tener esas vacunas exige tener vacunas más completas vacunas más difíciles de hacer vacunas que pueden tener más incidencias pero vacunas que tienen más componentes de la gente infeccioso para que puedan dar una protección más amplia y por lo tanto protejan del contagio por ahora las vacunas que tenemos son excelentes aunque no protejan totalmente el contagio protegen entre 10 a 30 veces a los vacunados con tres dosis les protegen 10 a 30 veces más que aquellas personas que no están vacunadas o comparados con ellos mismos si no estuviesen vacunadas 10 a 30 veces es mucha protección son vacunas que están funcionando muy bien y lo más bueno casi es que siguen funcionando con la última variante que tenemos el virus está variando pero tiene una capacidad de variar tan limitada que las mismas vacunas originales siguen siendo indistinguibles en la protección de las vacunas adaptadas que tenemos ahora que tenemos ahora disponibles que son las que tienen también una porción de Omicron las vacunas sin embargo no son infalibles no protegen al 100% no hay nada que nos lleve a un riesgo cero las vacunas no son infalibles porque hay personas a las cuales su sistema inmunitario en las cuales su sistema inmunitario ya no se deja entrenar son personas de edad muy muy avanzada muy muy avanzada no simplemente mayores sino muy muy avanzada que tienen un sistema inmunitario ya gastado ya envejecido que no responden a nuevos estímulos igual que a lo mejor no responden a nuevos estímulos en su vida diaria que les cuesta mucho cualquier cambio de rutina bueno pues esas personas algunas de ellas puede que no tengan una buena respuesta a las vacunas e individualmente no se sabe todavía quienes son hay personas de edad muy avanzada de las residencias de mayores que tienen todavía una muy buena inmunidad por ejemplo frente a la viruela y eso se dejaron de vacunar ellos como todos hace 50 años como poco los mayores a lo mejor más si se vacunaron de pequeños y para esas personas que son muy muy mayores o para aquellas personas que tienen por ejemplo un trasplante de órgano o un tratamiento muy agresivo con inmunosupresores para que no rechacen el órgano o para que no tengan una enfermedad autoinmune muy muy dañina para esas personas hacen falta nuevos fármacos y precisamente aquí estando en un distribuidor de fármacos es muy importante recordar que tenemos antivirales tenemos antivirales que son están aprobados desde enero de 2022 que están en España en suficientes dosis desde abril de 2022 y que se están usando poco se están usando poco entre otras cosas porque cuando una persona muy mayor enferma estamos esperando bueno a ver si pasan unos días y se queda en una infección leve por el coronavirus y cuando han pasado cinco días esos antivirales ya no valen los antivirales tienen que estar ser aplicados en los primeros cinco días de la infección cuando el virus se está multiplicando y lo estamos controlando porque si dejamos el tratamiento para después de esos cinco días el daño ya no será por el virus directamente sino será por la inflamación que se ha desbocado y se ha quedado persistente en las personas es cuando uno ya entra en la fase grave cuando acaba en el hospital y una vez que está en el hospital estos nuevos antivirales que tenemos que son una herramienta muy valiosa ya no valen por lo tanto si tenemos alguien de riesgo cerca y da un positivo y tiene síntomas lo primero ir al médico para que evalúe si es elegible para estos antivirales antes teníamos más pero con Omicron algunos de ellos se han quedado enseguida en cuestión de meses obsoletos pero uno de los que tenemos que es el Paxlovit sigue funcionando muy bien con Omicron entonces es importante que sepamos que los médicos lo puedan usar pero que sepamos que tenemos que ir al médico inmediatamente si tenemos algún familiar de riesgo o si somos nosotros de alto riesgo y luego darnos cuenta que las vacunas también a veces mueren de éxito las vacunas son la mejor intervención en salud pública que hemos tenido después de el agua potable y los antibióticos y por ejemplo simplemente decirles que la polio que se inició la campaña de vacunación en el año 55 cuando hubo epidemias de polio por todo el mundo pandemia de polio en aquel momento está muy cerca de ser erradicado del mundo hay tres tipos de virus de la polio dos de ellos ya se han erradicado del mundo y el tercero quedan muy pocos casos solo quedan decenas de casos en Afganistán y en Pakistán en una zona geográfica única muy difícil y muy inaccesible pero tenemos la buena noticia de que los talibanes en Afganistán están a favor de las vacunas con todos sus problemas que tienen están a favor de las vacunas y entonces hay esperanza de que se pueda erradicar la segunda gran enfermedad humana del mundo después de la viruela y otra de las enseñanzas es atención a estar vigilantes una sola salud nuestra salud depende de la salud de los animales depende de la salud del medio ambiente hay que vigilar la salud de los animales porque frecuentemente ocurren zoonosis es decir saltos desde un animal localizado o no localizado que saltan al ser humano dos tercios de todas las infecciones que conocemos en el ser humano vienen de un animal de una especie animal conocida identificada del otro tercio que no sabemos de que especie animal vienen es probablemente porque no hemos identificado en esos animales que tengan un virus homólogo al que ha saltado al ser humano pero es lo más frecuente y algunas de las infecciones están con nosotros desde antes de ser homo sapiens están con nosotros cuando todavía no nos habíamos separado de los primates entonces es importante que lo más frecuente es que los virus vengan por zoonosis y por eso hay que protegernos este virus lo más probable es que venga su origen tenga venga en un coronavirus de un murciélago en uno de los coronavirus de los murciélagos del que se separó hace 40 o 70 años se estima porque analizando en las secuencias de los virus se puede hacer como un reloj molecular de cuando se separaron esos virus 40 o 70 años ha habido pasar por algún organismo intermedio que no está identificado y que probablemente no lleguemos a identificar antes de pasar al ser humano sería bueno que lo hubiésemos identificado pero probablemente se nos ha pasado la ventana de oportunidad de hacerlo no sabemos si se adaptó a propagarse en esa especie intermedia hay una especie intermedia por ahí que tiene un reservorio de coronavirus que nos puede volver a saltar y darnos otro susto en algún momento no sabemos si se está adaptando en los seres humanos o si se adaptó desde el principio este coronavirus ya a bajo nivel en seres humanos y lo que sí que sabemos es que la adaptación a los seres humanos no necesariamente quiere decir que el virus sea cada vez más atenuado un virus es cada vez más atenuado si para el virus es una ventaja para contagiarse mejor para el virus lo único que le hace evolucionar digamos es que se contagie mejor entonces este virus realmente no necesita estar atenuado para contagiarse porque incluso antes de causarnos los síntomas ya se contagia por lo tanto podría ocurrir que si surge una nueva variante una siguiente a Omicron que fuese la variante Pi por ejemplo que fuese más virulenta que Omicron la variante china tuvo una virulencia determinada Delta fue más virulento Omicron es menos virulento o sea que no hay una tendencia que cuanto más adaptado esté sea más atenuado eso es importante saberlo y otra cosa que es importante es darnos cuenta de que llevamos con Omicron bastante tiempo hay versiones de Omicron nos hablan de ellas pero sigue siendo Omicron para el sistema inmunitario yo soy monóloga para el sistema inmunitario lo importante es que sigue siendo Omicron lo sigue reconociendo muy bien las vacunas iniciales hechas con el virus con el virus original con el virus de China siguen siendo muy eficaces frente a Omicron y por eso es muy importante darnos cuenta de que si Omicron lleva tanto tiempo con nosotros a lo mejor está algo limitada la capacidad del virus para encontrar nuevas vías que le permitan contagiarse mejor entre los seres humanos y siempre que nos quedemos con lo mismo más vale malo conocido que bueno por conocer es bueno que sigamos con Omicron ahora como aparezca una nueva variante como un solo hombre a vacunarnos todos cuáles son las claves de la situación ahora la longevidad de Omicron cuánto tiempo lleva con nosotros esto es bueno la eficacia de las vacunas es también muy importante siguen funcionando muy bien las vacunas que tenemos y se refuerzan con cada infección que tenemos aunque no hay que buscar las infecciones tenemos una cara oscura que es el problema del ahorro energético y el riesgo de más infecciones no solo por el coronavirus sino más infecciones respiratorias hay que ahorrar energía no estoy nada en contra de eso al contrario muy a favor pero hay que ser consciente de ello y ahora el objetivo tiene que ser concentrarnos en aquellas personas de alto riesgo y en las situaciones de alto riesgo la confluencia de ambas es lo que va a causar problemas a esas personas en concreto y va a ayudar a dispersar el virus entonces eso es lo que hay que evitar ya sabemos quienes son las personas de riesgo ya las conocemos en nuestro entorno sabemos como protegernos ser conscientes de que uno de los retos es la calidad del aire que vamos a tener este otoño otro de los retos es reconocer que tenemos antivirales e ir a solicitar al médico si nuestro familiar o nosotros somos elegibles y el otro reto que tenemos es las secuelas de este virus las secuelas que nos está dejando el efecto acumulativo de reinfecciones el efecto acumulativo dañino sobre la salud global y la salud global de la persona y bueno esto todavía lo tenemos que entender todavía lo controlamos tan poco sabemos tan poco cuál es la frecuencia de estas secuelas del COVID sabemos que son reales que existen pero lo controlamos tan poco que ni siquiera podemos tener datos rigurosos que digan las vacunas protegen mucho también de las secuelas como sería lógico entonces esto es una de las asignaturas pendientes y los retos que tenemos y nada más muchas gracias margarita margarita que gusto de oírte y cuantas preguntas me has eliminado ya con la ponencia pero quedan algunas cuestiones bueno te voy a hacer una pregunta que me han pedido por favor que te la haga yo sé que es una pregunta un poco ridícula para una científica pero necesito que aclarar ya de una vez por todas el tema del origen del virus entonces me dicen ¿cómo podemos descartar que este virus no haya sido creado de una forma artificial en un laboratorio? o sea ¿por qué estamos tan seguros? porque evitando cualquier tema político o sociológico científicamente se puede demostrar o tenéis los científicos seguridad absoluta de que no es un virus fabricado por el ser humano bueno lo primero que no hay preguntas ridículas todas las cuestiones que nos hacemos son importantes porque a veces dan en el clavo las preguntas esta es una cuestión muy importante deberíamos poder saber cómo se ha originado el virus porque nos ayudaría a estar preparadas para la siguiente es muy improbable que no haya sido una zoonosis que venga de los animales pero como no hemos identificado a los animales que nos la han transmitido directamente pues no se sabe sin embargo como digo a lo mejor hemos perdido la ventana de oportunidad de identificar a estos animales en el virus anterior a este el SARS-1 se tomaron muestras ocurrió saltó el virus cerca de Hong Kong también en China cerca de Hong Kong pero en aquel momento los científicos de Hong Kong tuvieron acceso a muchísimos animales del entorno tomaron muestras de todos los animales del entorno y acabaron detectándolo en algunas granjas de unos animales en particular de civetas granjas donde los animales están muy en contacto unos con otros se eliminaron esas granjas de civetas locales y el virus no volvió a circular o sea el virus se controló exclusivamente con medidas de contención de la primera fase no se llegó a tener nunca vacuna no llegó a hacer falta se controló en unos meses y ese virus no ha vuelto a circular por el mundo es decir fue un acontecimiento único que en esas granjas el virus saltó a las civetas y de las civetas al ser humano y no hay más civetas infectadas por ahí silvestres porque si no habríamos tenido el virus recurrentemente volviendo esa oportunidad se ha perdido esa oportunidad se ha perdido porque en Wuhan no hicieron eso sacrificaron a los animales pero si se les tomaron muestras no nos lo han no las analizado o no nos lo han transmitido entonces no se sabe y a lo mejor ya no tenemos la oportunidad de saber de comprobar que es una zoonosis aunque sea lo más probable el otro extremo es que se haya creado en un laboratorio que era la pregunta yo eso casi sí que lo descartaría aunque no tengamos pruebas porque no tenemos ese conocimiento los científicos no tenemos el conocimiento para crear un virus en las condiciones que yo deseo crearlo porque si yo creo un virus y lo suelto me va a infectar a mí también entonces conviene que yo sepa que el virus que voy a crear va a ser suficientemente poco dañino para mí no tenemos ese conocimiento en absoluto y un ejemplo de que no lo tenemos es que cuando apareció Omicron hace casi un año que tiene veintitantas mutaciones de golpe comparado con Delta de repente todos los científicos dijimos ahí va tantas mutaciones que significará cada una de esas veinte mutaciones el virus tiene treinta mil posiciones en las que en las que tener mutaciones y veinte nos dejaron sorprendidos a todos los científicos es decir no seríamos capaces de crear un virus que tuviese las características deseadas para montar esta pandemia y para fastidiar a los demás no tenemos ese conocimiento todavía tenemos que tenemos que adquirirlo la otra posibilidad es que se escapase de un laboratorio que sin darse cuenta tuviesen muestras y estuviesen trabajando con ello el laboratorio más probable del que se escapase era el laboratorio que trabajaban con coronavirus en Wuhan mismo era lógico que trabajasen con coronavirus porque tienen bastantes poblaciones de murciélagos y de coronavirus también aquí en España había un laboratorio muy bueno de coronavirus y sin embargo en aquel laboratorio no estaban trabajando con el virus más cercano que es el del murciélago del que se separó hace cuarenta o setenta años y que tiene un número de mutaciones también muy importantes del orden de mil y pico o varios cientos o mil y pico mutaciones entonces es también muy improbable nos quedamos con lo más probable sí es que sea una zoonosis podemos descartar cualquier otra no la podemos descartar todavía muy bien y una curiosidad bueno de mi época de estudiante de farmacia yo cuando estudié los virus se estimaba cierta inteligencia porque tú has comentado que entraban en la célula las hacen fábricas se hacen que esa célula fabrique para ellos se reproduzca quiero decir ¿por qué no se consideran seres vivos? no se consideran seres vivos por cómo se define la vida y la vida se define porque tenga un código genético semejante al nuestro tiene un código genético bueno, semejante no, idéntico al nuestro porque evolucionen y evolucionan porque se multiplican porque se multipliquen y tengan progenie tengan hijos digamos y lo tienen y la cuarta la cuarta característica no la tienen y es que sean activos metabólicamente que tengan una actividad metabólica y esa no la tienen y como esa no la tienen por eso no se les considera vivos están inertes mientras no entran en otro ser vivo muy bien María Luisa bueno, perdonadme no he presentado a María Luisa que es farmacéutica y patrona de la Fundación Cofares yo quería hacer una pregunta a propósito de que ya hemos pasado o creo que ya hemos pasado la fase aguda de la pandemia no sé si podemos aprender o si no podemos saber algunos fallos que se han producido en el desarrollo o en la gestión de la pandemia tanto en España como en el mundo para que no se vuelvan a producir o para gestionarlos mejor bueno, uno de los fallos es no tener datos que sean compartibles datos de salud que sean compartibles y datos de más tipos que sean compartibles y eso tenemos que trabajar bastante fuerte por ello otro de los fallos fue al principio algo que sufrieron muchísimo los farmacéuticos y no solo fue el competir unos países con otros unas comunidades autónomas con otras por conseguir mascarillas por conseguir el antiinflamatorio que parecía que iba a funcionar o por conseguir el medicamento que parecía que iba a funcionar competir entre los países europeos fue un error y de eso se aprendió inmediatamente en cuanto llegaron las vacunas nos pusimos antes de que llegaran las vacunas ya nos pusimos de acuerdo todos los europeos para hacer una compra conjunta de vacunas eso hemos aprendido y tenemos que avanzar más la próxima vez tenemos que hacer una distribución mundial conjunta de las vacunas claramente pero vamos por un camino que ha ido mejorando y hemos aprendido sobre la marcha ¿qué más errores hemos podido cometer? pues que no estábamos tan preparados como creíamos un poco de exceso de confianza y es la comunicación entre sectores hemos sido demasiado individualistas hemos evolucionado en las últimas décadas hacia ser demasiado individualistas cada uno triunfaba en su profesión o intentaba triunfar en su profesión o se especializaba en algo o no quería salir de su zona de confort y en realidad lo que nos favorece mucho es la relación entre distintos sectores entonces por ejemplo ha habido científicos que tenían un dispositivo maravilloso pero no sabían a quién presentárselo o ha habido técnicos en salud pública que estaban buscando a alguien que tuviese un método de diagnóstico mejor y no sabían a quién dirigirse entonces eso también estamos aprendiendo pero tenemos también que trabajar mucho sobre ello conocer mejor a nuestros científicos para cuando esté el cambio climático sepamos a quién es a quién es llamar a quién es pedir los que nos informen de una manera independiente que esos científicos sepan no sólo hacer aquello que les da mucho brillo en su carrera científica sino también aquello que es de utilidad inmediata para la población por ejemplo en el CSIC hubo un grupo de investigación que desarrolló las mascarillas CSIC y quizás ese no es el mayor avance científico en conocimiento pero ha sido vital el que hubiese nuevas mascarillas y mascarillas mejores y bueno pues ese tipo de cosas de salir un poco de nuestro área de tremenda especialización y tremenda individualidad es algo que tenemos que aprender las juventudes nuevas las generaciones nuevas que llegan la verdad es que son más solidarias colaboran más con gente de distintos ámbitos y yo creo que eso es una buena noticia para el futuro y además van a tener están preparados para que vayan a cambiar de trabajo a lo largo de su vida saben que no van a estar en un trabajo tanto tiempo como lo hemos estado nosotros de por vida entonces yo creo que vienen mejor preparadas y eso combinado con lo maduros y los responsables que han sido en realidad para proteger a los abuelos para proteger a los padres pues yo creo que es algo muy positivo que hemos observado y que difícilmente mejor hable lo veo muy bien tenía también otra pregunta que viene también un poco a colación sabemos que el problema que uno de los problemas que ha habido han sido los datos y a propósito de los datos yo me pregunto ahora que está tan desarrollada la inteligencia artificial no habría algún ordenador donde se pudieran meter los datos que se tienen porque hay datos que se tienen para ver cuál es el perfil de paciente más sensible al COVID o cuál es el perfil de paciente menos sensible al COVID o cuál es el perfil de paciente donde la vacuna es más eficaz y por otra parte se oye se dice se comenta que quizá las personas con exceso de peso tienen mayor problema o que las personas con el RH negativo tienen menos problema o en fin hay una serie también se dice que puede haber factores genéticos que no están estudiados suficientemente porque sí va a haber muchos más va a haber mucho más análisis de datos claramente y eso es muy importante los datos genéticos son importantes pero el mayor factor genético de riesgo es el cromosoma Y es ser hombre es mayor factor de riesgo ser hombre que ser mujer y es el más fuerte el RH tiene un impacto muy menor y otros factores genéticos que se han detectado que pueden tener impacto y que es importante y afectan a una parte de la población a muy pocos individuos entonces realmente los factores genéticos el más importante es como digo ser hombre hay que cuidarles especialmente y no se ha hecho distinguos pero está claro que también los hombres se han ido a vacunar bastante más porque percibían más riesgo la obesidad es otro de los factores de riesgo muy claro que no es genético y viene del sedentarismo y de la mala alimentación y ese sí que es un factor de riesgo y de fondo no está el que estemos gordos o obesos mórbidos es realmente la gente muy obesa sino que de fondo eso lo que está causando es un daño a los tejidos y una inflamación basal o sea la mala alimentación y el sedentarismo está causando una inflamación basal y cuando el virus llega y lo que causa es una inflamación persistente llueve sobre mojado entonces efectivamente una mejor alimentación y un mayor ejercicio son de las cosas que tenemos que aprender desde siempre nunca es tarde para empezar mejor si empezamos más jóvenes y otros factores que se supiese bueno pues qué personas son las que han respondido bien a la vacuna y cuáles no nosotros lo estamos intentando hacer en personas de residencias de ancianos cuya edad media es de 87 años tienen una edad muy avanzada y estamos intentando correlacionar cuál era su sistema inmunitario antes de infectarse para ver cómo han reaccionado para ver cuáles son los factores que podrían que podrían ayudar a identificar si una persona está protegida o no porque no lo sabemos y estamos colaborando con gente de inteligencia artificial con físicos que son expertos en inteligencia artificial y que son expertos en aplicar la inteligencia artificial no a problemas de física teórica solo sino a problemas mundanos digamos a problemas lo más diversos posible y estamos colaborando con ellos pero nos tenemos que dar cuenta que nuestra según nos vamos haciendo mayores nuestra resistencia a las infecciones viene dada por toda nuestra historial previa si una persona no ha pasado la varicela de pequeño y la pasa de mayor que el riesgo es mucho mayor se dice es una regla un poco no exacta del todo pero se dice que pasar la varicela después de los 25 años tiene un riesgo 25 veces superior bueno pues si tú no has pasado la varicela de pequeño tu riesgo de pasarla de mayor es muy alto y si la has pasado sin síntomas a lo mejor te crees que estás en alto riesgo y no estás todo nuestro historial de exposición a infecciones de exposición a gran cantidad de un virus determinado o a pequeña cantidad que lo controlamos determina cómo somos en el futuro que aún no somos distintos y es esa diversidad de la especie humana y de cualquier especie lo que permite que sobrevivamos a una pandemia si hubiésemos sido todos idénticos el virus que sepa capaz de entrar en nosotros acabaría con nosotros y acabaría con sin mismo también se extinguiría quiero decir que si acabas con la especie que te permite multiplicarte pues mal trabajo entonces cada uno tiene un historial detrás igual que cada uno tiene un historial de recuerdos la memoria inmunitaria está muy determinada por lo que has pasado antes hasta el punto de que gemelos idénticos que tienen la misma dotación genética su sistema inmunitario es distinto desde el principio porque hay un elemento de azar en cómo se desarrolla el sistema inmunitario y en a qué agentes infecciosos se expone aunque estén juntos siempre su sistema inmunitario es distinto es muy diverso nuestro sistema inmunitario está hecho para que en determinadas fases del desarrollo del sistema inmunitario como los virus creen muchas mutaciones al azar de manera que cada uno tenga anticuerpos distintos a los del vecino a los del hermano gemelo incluso y por eso quizás en la primera en la primera fase de la pandemia había gente que decía yo no tengo anticuerpos estoy preocupadísimo porque he desarrollado la infección la he controlado pero no tengo anticuerpos bueno no tenían anticuerpos que se detectasen con los kits que detectaban algunos anticuerpos y no todos eran kits también muy jóvenes muy primitivos todavía entonces cada uno es distinto y hay gente que no hace los mejores anticuerpos y hay gente que hace anticuerpos óptimos y aquellas personas que han hecho los anticuerpos óptimos de hecho se han identificado se han aislado esos anticuerpos y son los que se han usado para producir medicamentos que son anticuerpos que se les dan a las personas que pueden no ser capaces de producirlos ellos mismos o sea esa secuencia de los anticuerpos óptimos que han hecho algunas personas por azar en el mundo son las que se han usado como medicamentos somos únicos lograremos saber bueno pues se podrá acotar cada vez más cada vez la medicina será más personalizada pero bueno probablemente no lleguemos a una certeza absoluta porque seguiremos siendo diversos y esa es nuestra riqueza sería conveniente medir nuestro sistema de defensa de los linfocitos T antes de ponernos la vacuna la cuarta dosis yo creo que no yo creo que no porque se han hecho estudios en un par de comunidades autónomas en las cuales se ha visto que la inmensa mayoría de la población tiene o anticuerpos o inmunidad celular linfocitos T y los tienen en suficiente nivel como que para que prácticamente todas las personas tengan lo uno o lo otro detectable con las técnicas que tenemos de manera que eso nos está diciendo que es digamos lo que explica que haya una protección tan potente por las vacunas la cuarta dosis hay que ponérsela si uno es de riesgo porque uno no sabe si es mayor de 60 años o si siendo menor es de un grupo de riesgo porque uno no sabe si le va a pillar una infección dentro de tres meses que va a estar todavía un poquito peor en sus características de riesgo o si va a pegar un bajón como se pega a veces en la edad madura que pegas un bajón por alguna otra circunstancia alguna otra infección algún otro achaque y por eso es importante que se protejan por si acaso ahora mismo no se puede decir oye las vacunas están perdiendo eficacia y escape de las vacunas no a mí no me gusta hablar de escape de las vacunas porque las mismas vacunas originales nos siguen protegiendo muy bien de la gravedad y de la muerte de lo que no protegen igual de bien es de que nos infectemos pero es que eso no es lo más importante eso no es lo que les debemos de pedir eso no es un fallo de las vacunas es un exceso de exigencia por nuestra parte entonces no yo creo que no hay que medirlas porque cometeríamos el mismo error si solo medimos la inmunidad celular o solo los anticuerpos o medimos ambos o nos da un número ¿qué número es el protector? no lo sabemos todavía tengo siete de anticuerpos tengo setenta pues si setenta parece más que siete pero si no está complementado por el ejército de aire con el ejército de tierra no te vale tener muchos de tierra si no tienes nadie de aire pues es importante tener todo el año pasado cuando nos pusimos la tercera dosis y también fueron los grupos de mayores y de riesgo no había ninguna ninguna y ningún indicio de que estuviesen fallando las vacunas con dos dosis pero el virus nos dio la sorpresa de Omicron y para Omicron sí que necesitamos tres dosis no sabemos qué nos prepara el virus que no tiene ninguna inteligencia pero no sabemos qué posible evolución puede tener el virus y por eso es mejor desde luego se aparece una nueva variante pi ya he dicho yo que hay que vacunarse todos muy bien por si acaso voy a hacer otra pregunta fake de estas que me vienen a mí que me pongo nerviosa pero ha habido unos estudios donde han salido datos de un exceso de mortalidad estos últimos meses un poquito inexplicables o por lo menos ha habido personas que ya están asociándolo los antisistemas a las vacunas entonces vamos a aclarar ese tema o no porque sí desde luego no es por las vacunas porque eso se está siguiendo con lupa o sea la farmacovigilancia que hay ahora la que ha habido siempre sobre todo los medicamentos sobre las vacunas en particular que era la más extensa ahora ya está multiplicada en el seguimiento de las vacunas de la COVID-19 y está multiplicada no sólo porque haya muchos más expertos en farmacovigilancia siguiéndola sino porque todos los que sospechan de un efecto adverso una vacuna hay mucha más gente que declara la sospecha y se analizan todas las sospechas porque estamos todos con la vista puesta encima los científicos los de farmacovigilancia los medios de comunicación todo el mundo y además porque las empresas tienen ahora una obligación de hacer los datos transparentes desde muy al principio casi en tiempo real o sea vimos cuando estaban presentando a la agencia del medicamento de Estados Unidos la bondad de las vacunas lo fuimos viendo en tiempo real se retransmitió para todo aquel que quisiese atender a ello y la agencia europea del medicamento que es la que yo sigo más y todas las demás del mundo ahora están todas cohesionadas unas con otras trabajando conjuntamente para detectar cualquier efecto adverso no son efectos adversos de las vacunas no las personas que tienen más mortalidad 10 a 30 veces superior son las personas que no están todavía vacunadas las personas que no se han vacunado todavía algunas de ellas no han decidido no han tomado todavía la decisión de vacunarse hay gente que necesita tener muchos datos y yo lo entiendo yo necesito muchas explicaciones por eso también doy muchas explicaciones necesito muchas explicaciones para convencerme de algo hay personas que están requieren todavía más información para decidirse a vacunarse y por ejemplo hay personas que les ha dolido mucho o les ha dado mucho miedo o les ha causado mucho recelo que las cuatro primeras vacunas que hemos tenido fueran vacunas con tecnologías que antes no habíamos llegado nunca a desarrollar vacunas bueno pues la quinta vacuna que tenemos en Europa es una vacuna basada en proteínas que es una de las clásicas de toda la vida que hemos empleado para vacunar a bebés y para vacunar a adultos la sexta es una vacuna de virus inactivado que también tenemos muchas vacunas de virus inactivado para niños y para adultos y la séptima que se ha probado hace poco es otra vez otra vacuna de proteínas y yo pues como una anécdota yo me vacuné hace más de 30 años de la hepatitis B con una vacuna de proteínas me hicieron hace poco el diagnóstico me lo hacen a lo mejor cada 10 años y todavía tenía anticuerpos frente a la hepatitis B que me confirió aquella vacuna y no es que yo haya pasado la infección entre medias porque no tengo anticuerpos frente a la infección entonces realmente son vacunas muy clásicas y a lo mejor personas que todavía no han tomado la decisión de vacunarse pueden ver una oportunidad en estas nuevas vacunas y luego el exceso de mortalidad es realmente una causa de preocupación y ha ido aumentando en épocas que no es típico de tener un exceso de mortalidad porque las típicas épocas de más mortalidad es enero, febrero el invierno después de que hemos tenido costumbres en las que compartimos muchos agentes infecciosos como todas las celebraciones de Navidad eso muy claramente que se pueden hacer de una manera más segura por ejemplo con filtros o con cierta ventilación o no haciéndose test de antígeno tenemos ya más herramientas ese exceso de mortalidad que no es típico del verano ha ido en relación muy directa con nuestro comportamiento en 2020 acabamos de salir de la ola terrífica de la ola tan dramática de la primavera de 2020 y habíamos bajado la cantidad de virus circulante la incidencia de virus a niveles muy bajos estábamos con una precaución extrema estábamos con una desescalada hecha con muchísima cautela y entonces allí claramente hubo partimos de un nivel de muy pocas infecciones y por eso hubo menos mortalidad el año pasado estábamos todavía con cuidado porque se estaban acabando de vacunar los mayores pero ya tuvimos más alegría en el verano de 2021 y en verano de 2022 incluida la primavera de 2022 hemos dejado de hacer test de diagnóstico ya en navidades no llegó a atención primaria a hacer tantos test de diagnóstico luego se decidió no diagnosticar a los menores de 60 años nos hemos diagnosticado tantos con el test de antígeno que hemos perdido control de cuántas personas se han infectado hemos dejado de hacer aislamiento la persona que estaba contagiada tenía que ir a trabajar en muchos sitios entonces claro eso es una manera de extender el virus por todos los lados y hemos dejado de hacer cuarentenas los que eran contactos de personas infectadas de manera que las circunstancias en 2022 han sido muchísimo más relajadas para la transmisión de agentes infecciosos de lo que lo habían sido antes y además de haber más más mortalidad por COVID que antes que ha sido limitada pero ha sido un poco más que antes ha habido más exceso de mortalidad por otras causas y los demógrafos que tardan un par de meses en analizar todos esos datos hasta que están hasta que están bien recogidos todos los datos y son ya rigurosos como para lanzar conclusiones pues un poco han dicho que lo que estábamos viviendo era un invierno en verano la gripe como comentaba antes la gripe no ha parado de detectarse ninguna de las semanas del verano cuando antes había bastantes semanas durante el verano que no se detectaba nada de gripe ha sido a bajos niveles pero se ha seguido detectando ha habido epidemias fuera de lugar del virus respiratorio sinciteal en los niños ¿por qué? pues bueno pues porque de repente se relajan las condiciones y hay más contagios y además ha habido personas que se habrían contagiado de una gripe fatal o una gripe muy grave o de un virus sinciteal muy grave hace un año hace dos años que se han salvado de ello porque hemos tenido medidas de aislamiento social sobre todo en invierno se han salvado de ello han vivido un año o dos años más y a lo mejor ahora que ya les pilla más mayores y con más achaques a lo mejor ahora pues están sufriendo el embate del que se han ahorrado durante dos años bueno pues eso que eso que han logrado porque han vivido un par de años más o sea que esos también se estarán acumulando y luego está de fondo que hay una cierta mortalidad adicional por causas relacionadas con enfermedades cardiovasculares y quizás sea esa esa COVID persistente que nos deja un cierto nivel de inflamación y eso hay que analizarlo más a fondo porque de nuevo ahí a lo mejor la inflamación nos está jugando una mala pasada cuando se junta además la inflamación alguien que te está escuchando nos preguntaba ¿hay algún estudio sobre el efecto que produce estos virus en personas con patologías cardiopáticas? pues efectivamente sí no todas las cardiopatías tienen más riesgo de gravedad con el coronavirus pero sí que hay algunas que está habiendo más mortalidad durante el verano y no se sabe muy bien qué es y luego también hay personas mayores que han pasado la COVID de una manera regularmente leve o con síntomas moderados pero que son muy mayores que eso es lo que les ha dado digamos el toque de gracia para que a lo mejor unos meses después cualquier otro acontecimiento cualquier otra incidencia a lo mejor ya sea lo que ya les causa la enfermedad muy grave y ya no la superan entonces hay varias causas que se manejan en concreto el efecto sobre mayor mortalidad por causas cardiovasculares destaca y por otras enfermedades respiratorias pero no está claro del todo cuál es el mecanismo o sea gran parte de las enfermedades cardíacas tienen un componente inflamatorio la ateroma tiene un componente inflamatorio y eso es lo que acaba dañando los tejidos una persona que está aquí ahora mismo escuchando también ha propuesto una pregunta con la situación actual que tenemos de la pandemia medidas preventivas etcétera ¿cómo es la opinión de que sería recomendable seguir utilizando las mascarillas en los transportes públicos? Pues yo creo que en los transportes públicos sí que es recomendable en grandes ciudades nos exponemos a muchísima gente distinta y donde más nos exponemos es en los transportes públicos hay transportes públicos que son que controlan muy bien la calidad del aire por ejemplo nos montamos en un taxi que lleva siempre las ventanillas con una pequeña rendija abierta eso es un sitio muy seguro nos montamos en un taxi que las tiene cerradas a cal y canto y pone el aire acondicionado en verano pues es un sitio menos seguro los transportes públicos que se abren con frecuencia las puertas son más seguros que aquellos que se permanecen cerrados durante mucho tiempo los aviones que tenían instalados de antes filtro SEPA son muy seguros pero es menos seguro por ejemplo el acceso a los aviones en el finger o el rato que están los aviones todavía sin conectar los sistemas de ventilación antes de despegar con pequeñas modificaciones se podría mejorar la seguridad del transporte es importante que se vaya reconociendo y que sean viables económicamente pero por ahora yo creo que ese es uno de los sitios de más riesgo donde se enfrenta uno a más personas distintas yo sí que prefiero que se mantengan las mascarillas pero también es cuestión de lo que decían las personas yo por ejemplo que estoy asistiendo a contacto con gente muy distinta hoy he venido aquí y no conocía a nadie pues para mí es importante llevar la mascarilla porque si no yo voy si yo me contagio voy llevando el virus de unas personas a otras o alguna persona me puede contagiar no necesariamente el coronavirus sino cualquier otro virus luego me deja que me duele la garganta y no puedo dar la conferencia por ejemplo no me hace cambiar los planes entonces depende de cada uno su situación puede decidir qué hacer y si tengo alguien en contacto que es persona de alto riesgo pues llevaré mascarilla y si estoy comiendo con ellos pues llevaré un filtro muy probablemente hay que concentrarse en las situaciones de riesgo y entre ellas el transporte es de más riesgo y en las personas de riesgo hay muchas personas mayores que van a utilizar el transporte público y no tenemos que darles ese miedo para que dejen de usarlo pero nos preguntan también ¿es verdad que el uso de la mascarilla disminuye con el tiempo la capacidad inmune del hombre? no no la mascarilla no no causa ningún problema sobre eso sí que obviamente estás respirando un aire algo más respirado por ti mismo y eso pues a veces sí que puede apetecer quitarla un rato o salir al exterior pero en cuanto al sistema inmunitario no el sistema inmunitario es muy potente el sistema inmunitario está reaccionando cada día cada hora cada minuto cada segundo está continuamente combatiendo está continuamente activo y además tiene una inmunidad de muy larga duración el que hayamos usado la mascarilla y hayamos tenido 25 veces menos gripe en los dos inviernos precedentes de lo que teníamos antes y que ahora volvamos a tener probablemente una gripe con una incidencia parecida a la anterior pero no más grave más gente con gripe que en las dos últimas temporadas no quiere decir que nos ha dejado muy vulnerables a la gripe frente a la gripe también tenemos memoria o sea o frente a la gripe frente a cualquier otro agente infeccioso tenemos esa memoria y cuando venga la infección esa memoria saltará y hará nuevas defensas en el sitio de infección o sea que no el sistema inmunitario con el coronavirus no es como el SIDA el SIDA nos va dejando nos va dejando con una inmunodeficiencia el SIDA es síndrome de inmunodeficiencia pero el coronavirus no el coronavirus nos respeta nuestro sistema inmunitario y se controla muy bien las dos últimas preguntas sí esta es también otra persona que está aquí escuchando pregunta que después del esfuerzo en la pandemia que ha realizado todo el mundo científico ¿qué opina de los grandes movimientos antivacunas que también han proliferado paralelamente a la investigación? han proliferado en paralelo en España no hay más antivacunas de lo que había antes y muchos de ellos es que no son antivacunas insisto muchos de ellos son personas que lo que están buscando es cada vez más más y más información y como nunca llegamos a saber todo pues hay personas que a lo mejor no logran superar el ir a vacunarse y eso no quiere decir que sean antivacunas y luego hay algunas personas hay algunas que son malintencionadas claramente como en todo ¿quién dispersa todos los virus de los ordenadores? pues hay alguien que los dispersa luego hay gente que es claramente malintencionada y especialmente si tú propagas un bulo que te da un beneficio económico pues mucho mejor pero luego también hay gente que ha tenido mucho miedo los bulos circulaban mucho más en la primera oleada que después porque la gente tenía muchísimo miedo y te tienes que agarrar a algo y cualquier explicación que sea certera y que te saque la incertidumbre te da una seguridad aunque sea falsa o sea la incertidumbre no estamos nada entrenados para enfrentar la incertidumbre creíamos que vivíamos en un mundo muy seguro y que controlábamos todo y nos hemos visto que somos muy vulnerables la ciencia es incertidumbre la ciencia nunca llega a resolver todo la ciencia no da todas las respuestas pero sí que intenta acercarse lo más posible y cuando un científico dice bueno esto ahora mismo no lo sabemos a lo mejor lo sabemos dentro de seis meses cuando se hagan este tipo de análisis está ayudando a que esa incertidumbre no sea infinita está ayudando a que se le vea pues el final del túnel pero siempre hay cosas que no sabremos hay muchísimas cosas en cambio que sabemos hay muchísimas cosas que sabemos tenemos expertos en todos los campos del arte de las ciencias de las técnicas y tenemos que aprovecharnos de ellos o sea que eso quizás nos tiene que quedar ahí hay mucha gente que sabe mucho tenemos que llegar a ellos para que nos lo compartan muy bien aunque ya nos has dado una pista antes con los antirretrovirales antirretrovirales los medicamentos que hemos dicho de aplicar a las personas perdón los antirretrovirales son para los retrovirus que es el virus del sida y los antivirales son para cualquier virus en general pero muy específicos de cada virus muy bien pues aparte de eso que es una pista grande nos preguntan cómo podemos ayudar desde las farmacias a reducir los efectos de una posible nueva pandemia y me comenta aquí la persona que esperemos que no sea necesario pero bueno pues los farmacéuticos tienen una formación especial tienen un ojo clínico que no tiene un abogado un economista de fábrica ¿no? entonces es muy importante simplemente esa percepción sanitaria los farmacéuticos son sanitarios y como comentábamos antes los farmacéuticos son las personas que han estado en primera línea durante las épocas más duras porque la atención primaria se ha visto colapsada al hospital no te atrevías a ir si no estabas grave etcétera entonces son los que han ayudado a clarificar las cosas y seguirán haciéndolo ha habido algunas comunidades autónomas en las que por ejemplo han puesto un sanitario de diversos niveles de formación en cada residencia de ancianos que tenían el primer caso de coronavirus y eso ha ayudado muchísimo a los gestores de las residencias que tampoco tenían por qué tener una visión sanitaria de la gestión de la residencia les ha ayudado mucho a saber cómo tomar medidas sencillas para sectorizar a la gente por ejemplo entonces esa visión sanitaria es muy útil es muy útil y desde luego yo creo que se tendría que haber contado más pues con farmacéuticos incluso con veterinarios que también tienen esa versión sanitaria con investigadores quizás para dejar en manos de las farmacias más diagnósticos desde el principio por ejemplo y haber dado a lo mejor más formación para poder aconsejar mejor y eso probablemente aprendamos para el futuro probablemente tengamos más cursos desde el principio para y esta nueva pandemia que ahora se transmite por mosquitos ¿qué mosquitos son? bueno necesitaremos reclutar a los investigadores que saben de mosquitos y necesitaremos además aprender de qué decisiones de tipo sanitario se tienen que tomar y se tienen que recomendar muy bien pues Margarita nos ha dicho que hay que llegar a los que saben y preguntarles lo que saben en este caso hemos acertado yo creo hemos estado con la persona adecuada pues muchas gracias Margarita muchísimas gracias a vosotros y gracias a vosotros aplausos 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 aplausos